¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la llamada! ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia, 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 pasó la lluvia. ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia, pasó la lluvia, pasó la lluvia, pasó la lluvia. ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia, pasó la lluvia. ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia! ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia, pasó la lluvia. ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia, pasó la lluvia, pasó la lluvia. ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia, pasó la lluvia, pasó la lluvia. ¡A las puertas de la gloria llegó, pasó la lluvia, pasó la lluvia, pasó la lluvia, pasó la lluvia, pasó la lluvia. Es la que no, es la que no, que pastora, pastora, pastora y medio Ni quiere, ni tiene nada, ni quiere, ni tiene nada